Damn, I fucked up Gran ansio, ponerle fin a tu estilo firrancio Dos demacrados por droga, yo demacrado por el cansancio Me express, suena el estrés sobre los edes Si así ves, puedes poner a tus pies contra estos tres Tu imagina, va sin excitación en tu página Libro demacrados 36, la pinche página Nos envidian los viejos, dicen que existan bien los nuevos Tus líneas indirectas muestran tu falta de huevos Comprendemos su rabia, que demuestran sus introdus Es que somos la causa, la envidia de todas las produs Es la escritura conforme a la literatura Y no hay duda, si estoy hambriento me como la pista cruda Mi mente está cambiando de tonos, graves y cegudas Cada que grito, exito el micro y toda la plebe se queda muda 36 metros bajo tierra, desde el adversario Encerrado, muerto en vida, no sé que sea necesario Pa' qué darle vueltas, tiren la directa Planeta, ningún puñeta que ustedes se retran Si tengo la mente repleta de frases, ideas que tienen a flote R-E-K-E, lo que te dulce como un escote Lo ten día de poesía en compañía Disfrutando vida mía con un baño de agua fría Rimas agendas rápidas y a veces lentas Lo interpreta el néctar de la flor celesta Néctar de la flor celesta Mi corazón bombea el ritmo, bombo hat y clap Mi vocabulario es grueso, ilegal como una fad Represento el estilo más crudo del estado Mi código es matemático, 6x6 el resultado Dado que ningún pinche puerco me ha restado Pensamientos locos saliendo desde este lado Con estos cabrones ando, yo calentando Tú, hablando de más, dejaste estoy calando Para ver, que debe y no debe de haber Tienes lo que suenan a ver Espero y tengas más para joder Porque si no queda excepción con tu pinche clan No confundas tener producciones feas No es ser underground Tontos se la pasan suplantándome los pasos Por eso defiendo a mi grupo con ritmo, rimas y vergasos Respeto lo tengo con mi clica y la que rifa Droga y grifa, vida loca como mis homies de califas Otra vez aquí en Código 36 Desde la House Records Con el Davo Rap para tus oídos Damn, I fucked up